Su atención por favor, Carrefour Ibiza anuncian la partida del chango 01 con destino a Brasil. Y vuelo hacia ti, hacia ti. En el cielo suena fuerte mi voz, y no hay distancia que separe este amor. Aviones hay muchos, pero solo uno lleno de hinchas. Comprá en Carrefour, paga con visa y viaja en el chango 01 al Mundial Brasil 2014.